Buenas tardes, estamos en un nuevo vídeo de Sato Oransky, estamos en la Europa League, jugamos contra el Bilbao, nuestra eliminatoria, así que partidazo, eh, partidazo de lo español, y bueno, aquí pues estaba de suplente, vale, así que en otras ocasiones, pues, no me quieren el Villarreal, el Castellón, todavía no me quieren, y bueno, pues, pues nada, pues hay una ocasión, fue la única ocasión de la primera parte, como habéis visto, la única ocasión que se ha acabado la primera parte, si queréis habéis empezado muy bien el partido, bueno, nosotros ni el Bilbao, pero nosotros menos, pues ahí salí yo, salió el show, salió el show, salió Sato Oransky, y toma el show que casi nos marca Sato Oransky, casi nos marca, eh, por cierto, mi defensa se fue a la puta, eh, voy a ponerse el control de Sato Oransky, no sé, mi defensa estaba por ahí, estaba ahí, o sea, pensando en esas cosas, ojo Sato Oransky, todavía no tiene mucho ritmo, y se la quitaron, se la quitaron Sato Oransky, no, no estaba bien, no estaba bien, ojo control Sato Oransky, ojo cuidado, esto sí, esto sí, paró el portero, ey, 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 Sato Oransky, que sigue probándolo, pero no, 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 no tiene suerte, no tiene suerte, no, le falta, le falta Sato Oransky todavía, tiene 78 de media, no sé qué tal, 79, le falta ahí cosillas todavía, ojo la jugada otra vez, Sato Oransky está por ahí rondando la pelota, cuidado a contra, es la última jugada, madre mía, Sato Oransky, ojo Sato Oransky, puede liarla, puede liarla, ojo el pase, y que hizo mi delantero, que hizo mi delantero, chutó el aire, chutó la pierna de otro jugador, y ojo esto es importante, Sato Oransky es convocado para la selección, pim pam, estamos en la selección española, pues evidente, ya sabéis que Sato Oransky es español, viviendo en Argentina, con padres ucranianos, si no me equivoco, bueno, eso sería el partido de vuelta, que también era su frente, gracias Villarreal, pero bueno, aquí marcamos el 1-0, que nos daba el pase a la eliminatoria, marcaba Denis Suárez, sí, Denis Suárez está en el Villarreal, en el PES, porque no lo actualicé los fichajes yo, porque soy muy listo, y bueno, pues Denis Suárez marcaba el primero, el 1-0, que bueno, el primero de la eliminatoria, con ese gol pasamos a la siguiente fase, pero cuidado, el Vivao a punto de marcar, porque el Vivao estaba a un golito de eliminar, no sé, pues si con ese gol fuera de casa nos eliminarían, si el Vivao, teniendo ocasiones, quiere pasar, quiere pasar, estaba jugando mejor que nosotros, la verdad, aquí, bueno, no sé qué coño pasa, ah, sí, pasa esto, que casi no marca otro gol de Raúl García, si no me equivoco, hace una media tijera ahí, que por cierto, magnífico pase el portero, ¿eh?, el portero, yo creo que está nombrado por la FIFA mejor asistencia, que ya pase el siglo, no, el siglo, bueno, el siglo, de la historia, de todo, y bueno, pues se acababa la eliminatoria, 1-0 y al carrer, 1-0 y al carrer, pasamos a la siguiente fase, que ahora veremos a ver qué pasa, ay, ay, he tenido un pequeño fail, chicos, 1-0 al carrer, no, 1-0, la primera parte, bueno, aquí estábamos con Satolansky ya, que es que yo ni me acordaba, porque es que Satolansky hizo tanta pena, hizo tanta pena que ni me acordaba, hizo tanta pena, con Satolansky no se iba ni una, de una mosca se iba, cosa jugada, que no, que no pasó nada, ah, sí, se acaba la eliminatoria, ahora sí, 1-0 y al carrer, no pasó tampoco nada más, se acababa la eliminatoria, habíamos pasado a la siguiente fase, que no está mal, debemos pasar al Villarreal, puede optar al título, puede optar a entrar a Europa si se gana el título, entrar al Champions, bueno, Europa, Europa va a entrar, ¿no?, pero va a entrar a Champions, bueno, aquí, siguiente, aquí, resultado de otras eliminatorias, que la pasan muy rápido, por lo que veo, 77 y media tenía, madre mía, lamentable, lamentable, ahí está el sorteo, ahora veréis, Villarreal-Roma, nos tocaría jugar contra la Roma, Inter-Milán, habrá un derby en Milán, que también es un partido bastante atractivo, una eliminatoria atractiva, pero nosotros nos vamos a la siguiente eliminatoria, que también es atractiva, ahora veréis, Villarreal-Real Madrid, Copa del Rey, semifinales, y si no hemos visto los finales de Copa del Rey, ¿cómo puede ser que están en semifinales?, porque el resto de partidos, como eran una caca, pues no los he puesto, he puesto ya el partido interesante, ¿no?, donde hay chicha, que esta eliminatoria era Villarreal-Madrid, y la otra era Barça-Español, así que había derby barcelonés en las semifinales de Copa, esto aquí ya, aquí ya hay salseo, salseo, bueno, empezaba el Madrid atacando, y ahí, como veis, con una ocasión, pero nada, no lo sé tampoco, es mucho peligro, y ojo, cuidado, está jugada, y eso podía ser penalti, Sergio Ramos está en plan, y yo, y yo, que no, que no es penalti, y yo, que no le he tocado, que he hecho para mí mi forma de ver, Hugo, vemos ahí la bugueada, que también se pega a los nuestros jugadores, pobrecillo, creo que era Denis Suárez, ahora mismo tiene cuatro huesos rotos, las piernas en las manos, pero bueno, la pasión no, pito falta, y al final nada, y el descanso, pues 0-0, guipam, saldrá Satolansky, saldrá Satolansky, saldrá Satolansky, madre mía, Satolansky, a ver, si no la cagas, pues nada, primer chute, venga, la abroga, Sergio Ramos, Satolansky, estás en la mierda, chico, tienes que volver a ser, que eras en el Talleres de Córdoba, tío, eres Jesucristo, eras Jesucristo, eras, nuestro Dios, que remate, Satolansky, por favor, cómo puedes fallar, es que me desanimo, es que me desanimo, José Ramos, está solo, es tu momento, Satolansky, es tu momento, es tu momento, es tu momento, es tu contra, es tu contra, ay, ¿dónde vas? te estás escorrando, pero nada, José Ramos, es un buen sacrificio y esfuerzo, pero nada, por el siguiente jugada, otra vez Satolansky, otra vez, lo intenta, lo intenta, lo quiere intentar, ojo, se va, se la quita a su compañero y todo, pero se la lleva otra vez, ojo, ojo, y paró por derro, el balón que los navas, al menos Satolansky, ha llegado el total, y no ha bloqueado nadie, y está a punto, de ir a su propio compañero, ojo, otro rebote, para ir raro, Satolansky, es que se la quita a su compañero, es que Satolansky, roba el balón a su compañero, se ha querido vengar, se ha querido vengar, se ha querido vengar, y al final partido, 0-0, en este episodio, no va a ir muchos goles, no va a haber goles, solo digo, va a perder un gol más, en este episodio, en la vuelta, va en un gol, no digo si el barrio del Villarreal, ni el Madrid, solo que hay un gol, es decir, dos goles, solo en este episodio, y para el análisis técnico, tengo el gol, bueno, primera jugada, Satolansky, ojo, entonces está motivado, está motivado, está motivado, mira, mira, se va, se va, está motivado, está motivado, pues nada, chuto otra vez, he blocado, pero está motivado, es bueno, se la lleva, pues Satolansky, veis que tiene una tarjeta, no, eso va a ser un punto importante, esta tarjeta es muy importante, porque bueno, Satolansky lo sigue intentando, pero bueno, todo chuto lo bloquea, entonces Satolansky es malísimo chico, retirate ya, esta espada arrastre, Juanchi vete ya, que no, que no es Juanchi y Satolansky, pero bueno, no pasa nada, es el alias, nombre Satolansky alias Juanchi, ojo, el centro, vas a rematar, nada, y ojo, que creo que se viene un momento importante, no, todavía no, todavía no, todavía no, Satolansky lo intenta, esta vez sí, volve a bloquearla, y ese gol, y ese chute sí que va muy bien, se puede ir a gol, tranquilamente, pero Satolansky está en plan, se estaba rayando, se estaba rayando Satolansky, se tira, y nada, va a tomar por culo al carrer, y Satolansky se la jugó, y Satolansky se fue, al carrer, y bueno, la primera parte acababa 0-0, con Satolansky en la calle, en los vestuarios, ya estaría ahí, en pelotas, luchándose, todo rayado, en plan, ah, como la puta, leo, un temprate, y es porque alemán, porque también sale alemán, Satolansky es Bill, es, sabe todas las lenguas, ha jugado el gol, del Villarreal, minuto 82, de Adrián, y el Villarreal, que con este gol, prácticamente, está en la final, de la copa del rey, su primera final, de copa del rey, porque yo no recuerdo, el Villarreal, de jugar la final, de copa del rey, y como no recuerdo, pues digo, su primera final, a lo mejor, ha jugado a tropecin, también finales, pero creo que no, porque hace poco, que está en primera, así que, y hace 15 años, que este juego, así ya en primera, así que no creo, que haya llegado muy lejos, así que, puede ser, voy a repasar al final, porque, porque tiene el flow, tiene el flow, y voy a real, se ve el flow, se ve el flow, que bueno, pues Satolansky, de momento el flow, y también, tal vez te lo digo, pero bueno, Satolansky tiene que coger confianza, confianza, y le saldrá todo, y le saldrá todo, y se cala el rojo, un último esfuerzo, nada más, para levantar la copa ya, aquí no sé, estamos viendo unas jugadas, no, pues son interesantes, no sé por qué lo he puesto, la verdad, bueno, aquí vemos mi entrada, con la que me han expulsado, muy bien Satolansky, ah no, esa era la primera tarjeta, porque Satolansky todavía está ahí, ahí vemos, ahí venga, la expulsión, pues no la he puesto, no la he puesto, la tarjeta amarilla, que no la habéis visto antes, y bueno, la pongo, tiene flow, las estadísticas, Satolansky en la mierda, y bueno, nos vais a ver quién pasa a la final de copa, quién será nuestro rival, Barça se ha follado al español 5-1, así que será nuestro rival, así que con esto me despido, 78 de media, subí un poquito de media, y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo, adiós, yo soy el equipo del mes, cuidado. ¡Gracias!